¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar qué contiene este kit. Hace poco la marca de Organic Nails lanzó a la venta este kit de lujo que viene con tres sistemas de aplicación diferentes para uñas. Uno de ellos es un sistema de aplicación con esmaltes semipermanente que son esas uñas de gel que nos duran 21 días y que se aplica parecido a un esmalte regular pero con el uso de la lámpara. Y también viene con un sistema de aplicación para uñas acrílicas y otro sistema de aplicación para uñas con tech gel o también en algunas partes le conocen como poligel aunque poligel vendría siendo el nombre del primer sistema de aplicación que lanzaron con ese gel híbrido que se aplica de una manera muy fácil. En la cajita de descripción te voy a dejar el link a los videos donde puedes ver cómo se utiliza cada uno de estos productos si es que tú eres nuevo en esto de las uñas y quieres saber más acerca de cada uno de ellos. Lo primero que vemos al abrir el kit es este paquetito de tips. Este paquete con tips contiene tres diferentes que son en tip cristal que es el totalmente transparente o cristalino. También contiene un paquetito con tips color blanco que es para realizar las uñas French que tienen la orillita totalmente blanca. Y por último contiene unos tips en color natural. Me pareció muy curioso que ahora viene con un tip en estileto que es este de color natural y los otros vienen en tip normal así como la forma más cuadrada. Eso me pareció muy buena idea porque siento que si estás comenzando lo que quieres es trabajar pues con un poquito de cada cosa con elementos diferentes para poder tener un mejor desempeño al momento de estar aprendiendo y creo que el que hayan incluido una punta estileto hace que este kit sea un poquito más versátil. Cuando yo trabajé para la marca Organic Nails hace ya bastantes años me acuerdo que un día estábamos en una junta pensando en un nuevo kit para las estudiantes y me parece que lograron de verdad como conjuntar todas las ideas e hicieron un kit muy completo. Me parece que este es el mejor kit que ha lanzado la marca de Organic. Y bueno, también en acrílicos viene este que es el French Pink. Les digo, en la cajita de descripción les voy a dejar el link a los videos para que ustedes vean cómo se ven estos productos ya aplicados y también cómo se utilizan. Como puedes ver los acrílicos vienen con un sello de seguridad que trae el logo de la marca. Eso me parece una gran idea. Desde que se implementó creo que cambió muchísimo la forma de ver los productos porque se llegó a saber que en muchos lugares las personas rellenaban frascos y así los vendían y realmente el frasco no llevaba el contenido original dentro lo cual hace muy peligroso pues el sistema de aplicación porque no sabías si lo que estabas aplicando era completamente seguro. Lleva ese acrílico French Pink que es un color rosa transparentoso un acrílico cremy white que es un color blanco un poquito lechoso para crear la técnica de baby boomer lleva dos glitter bueno no, lleva un glitter que es como diamantina por así decirlo pero de una calidad más fina un acrílico de colección de los que traen decoración y un acrílico de color. También tiene este que es el acrílico cristal este nos sirve para encapsular las uñas para proteger alguna decoración si es que añadimos ese tipo de elementos a la aplicación que estamos trabajando trae este otro que es un acrílico pétal este acrílico es muy parecido al color de las uñas naturales nos sirve para tapar a lo mejor algún moretón alguna mancha o simplemente para emparejar el color de la uña este otro es un cover este también es muy parecido al color de las uñas naturales pero es un poquito más cubriente tenemos este protein bone que es el primer pero sin ácido de la marca Organic Nails el cual es muy bueno o es la mejor opción para las uñas y es un adherente y un anti-hongos también otra cosa que me llamó la atención es que trae las formas para escultura pero en esta ocasión ya trae los dos tamaños esto es muy bueno porque hay personas que tienen sus uñas muy anchas y a veces el tamaño regular o el más pequeño de la forma para escultura no les quedaba bien por lo cual es una gran opción que lleve los dos tamaños de forma para escultura también tiene dos frascos de tech gel que son estos este como puedes ver también tiene como una tapita de seguridad para que sepamos que el producto va completamente nuevo y viene en dos colores que es tender pink y me parece que es real blush que son colores ideales para trabajar recubrimientos o extensiones de uñas ya que vienen en tonalidades un poquito más rosas viene también el líquido para moldear precisamente el tech gel este líquido lo utilizamos humedeciendo el pincel con el que vamos a trabajar tech gel y así podemos crear la uña tiene un frasquito de monómero para combinarlo con el acrílico ya sea de color o el acrílico transparente para poder trabajar nuestras uñas acrílicas también contiene un frasquito que es el que se utiliza para limpiar los pinceles el cual se llama brush cleaner este brush cleaner nos ayuda también a mantener los pinceles hidratados es este de color azul y me gusta muchísimo porque no deja una sensación grasosa en los pinceles así que se pueden utilizar al instante de una manera perfecta otro frasquito que contiene es el del total remover este es para retirar las uñas y me gusta, ya se los he mostrado en otros videos les vuelvo a repetir en la cajita de descripción les voy a dejar los links a esos videos por si ustedes no han visto nada cerca de las uñas y quieren ver cómo se utilizan estos productos tiene un aceite para cutícula un cepillito para retirar lo que es el polvo una vez que limamos y poder trabajar en las uñas un poquito de una manera más limpia tiene también lo que es el desinfectante este es para desinfectar las manos y las herramientas como las limas empujador de cutícula, corta tip todo lo que tiene contacto directo con las uñas incluye también el empujador de cutícula de acero inoxidable el master que es el mejor que trabaja esta marca la verdad este me gusta mucho yo he utilizado empujadores de varias marcas y de distintas calidades y lo que me gusta de este es que no lastima al momento de empujar la cutícula y de la otra parte donde tiene como un tipo bisturí tiene el filo suficiente para poder retirar bien la célula muerta y el perigio debajo de la cutícula de una manera muy rápida contiene también lo que es el gotero para poder tomar monómero y colocarlo en un vasito de vidrio tiene tres limas básicas que es la lima Zebra 100 esa nos sirve para limar las uñas acrílicas la 150 para preparar las uñas naturales o limar las uñas de gel y también la lima spongy para pulir las uñas una vez que las limamos tiene también lo que es el pincel para la aplicación de tec gel este pincel es totalmente plano y nos ayuda a poder controlar mucho mejor el producto del tec gel que es un poquito más firme entonces lo podemos distribuir fácilmente con este pincel por toda la uña y del otro lado como pudiste ver tiene lo que es la espátula metálica para tomar el tec gel también tiene un pincel que es para la aplicación de las uñas acrílicas viene en número 6 que es el tamaño ideal para principiantes cuando somos principiantes buscamos tomar perlas de medianas a pequeñas para que podamos controlarlas fácilmente y el número de este pincel es lo que hace que nos ayuda a tomar perlas medianas a pequeñas cuando nosotros ya tenemos un poquito más de práctica con el acrílico y el monómero podemos pasar a un número 8 que es un pincel que toma perlas de medianas a grandes y podemos encapsular de una manera mucho más rápida el número 6 también nos ayuda a que podamos decorar fácilmente la uña ya que toma pequeñas cantidades de acrílicos de colección de glitter y es más fácil así controlar el producto tiene 3 vasitos de vidrio que los podemos utilizar para el monómero para el total remover el brush cleaner viene también lo que es esta resina que es mi favorita en esto de las uñas es una resina de brocha y nos ayuda a colocar tanto decoración como cristales o cualquier otro elemento que tú quieras para adornar tus uñas vienen unas gacitas estas gacitas no sueltan pelusa así que las podemos utilizar muy bien sobre todo para trabajar con esmalte semipermanente viene el líquido synergy wipe que ustedes me ven que lo utilizo prácticamente casi en el 100% de los videos este es para quitarle lo pegajoso al gel en este caso al tech gel cuando lo ya después de que lo curamos en la lámpara también nos sirve para quitar el polvo después de haber limado las uñas viene el brillo para lámpara para las uñas acrílicas o para el tech gel también se puede utilizar que es el bloom ustedes me han visto utilizarlo muchísimo este con 30 segundos que lo curemos en la lámpara queda perfecto si la lámpara tiene poca potencia lo podemos dejar hasta por 60 segundos y de los esmaltes semipermanentes viene lo que es la base que esta nos ayuda a evitar que la uña natural se pigmente a protegerla y a conseguir una superficie un poquito más lisa antes de aplicar el color para que las uñas buscan más perfectas también viene lo que es el top coat o el brillo de lámpara pero para uñas con esmalte semipermanente este también lo pueden utilizar para darle brillo al tech gel yo he probado el bloom y este y los dos me van perfecto y de colores para esmalte semipermanente vienen tres es importante decirles que los colores del esmalte semipermanente de los glitter del organic color que es el acrílico de color o el de colección siempre varían en los kits a veces un kit lo puede traer como en este caso el esmalte semipermanente trae uno morado uno más nude y uno rosa pero a lo mejor viene en tu kit un rojo un color dorado un color plata o sea no sabemos siempre como que en organic se han caracterizado por variar eso y van cambiando los colores de este tipo de elementos que ya son más como de decoración estos geles son de alta pigmentación por lo cual cubren muy bien con una o dos capas pronto les voy a realizar un sorteo donde les voy a estar regalando uno de estos kits y más cosas así que manténganse pendientes aquí en el canal y bueno eso ya es todo por este video nos vemos en el siguiente bye bye